Bitácora de navegación Recordando la historia de la mulata de Córdoba que dibujó un barco en la pared de su celda y escapó navegando en él tomé un pedazo de carbón y tracé un peleón pero mi barco nunca salió así que después de 20 horas en el torito estaba listo para devorar una vaca entera piel y vísceras incluidas y solo tenía que encontrar a David Ah, ti también te ganó la nostalgia y en un día me dobladito de estos pues aquí estuvieron los campamentos de armificados ¿sabí usted? Precioso jardín pero bueno, pues aquí estaba bueno, oye, se me antoja como algo así fuerte sustancioso, una visera riñones o higadito, tripa de punta así es ¿tú conoces la morena? no son unos tacos acá por el lado de Tacuba buenísimo vamos 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 a ver ay, ¿a poco trajiste la limusina, gordo? bueno, no, ese es ese no, yo es limusina, es carroza está bien que estamos un poquito nostálgicos ah, es carroza funeraria no, no sí vamos a pedir un taxi ah, mira, ahí viene uno échale buenas ¿está libre? ¿libre? vale, mi Daniel vámonos buenas ¿cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? vamos al parque Santiago ¿parque de Santiago? sí Santiago ya te lo digo ah, entonces aquí adelante va a estar el Salón Los Ángeles Salón Los Ángeles deberíamos de aparte de echarnos este, ese taquito también echar unas bailaditas tendríamos que echar unas bailaditas yo no sé por qué no hemos venido a bailar ¿a usted no le gusta bailar? sí dice el dicho que el que no conoce a Los Ángeles no conoce México exacto oye, ¿lleva usted muchos años trabajando en taxi? eh, más que nada llevo seis años seis años en el oficio del taxi ¿y siempre ha sido taxista? eh, anteriormente trabajaba en ventas ok ¿y no se le ha subido nunca gente rara? eh, sí pues aparte de ustedes no, más que nada pues aquí se sube de todo el que sale del antro borrachito y no quiere pagar hasta que hasta los aparecidos, ¿no? Andrés Cante es un defeño agradecido de su oficio de taxista para él es una satisfacción escuchar al pasaje aprender nuevas rutas y con ellas descubrir esta gran ciudad siempre sorpresiva ¿que a usted no le ha pasado nada? eh, sí a mí me pasó justamente hoy eh, hoy que pasó el grito de independencia el 15 sí subía subía un joven como de entre 30 y 35 años por el metro Tacubaya me dijo que iba a la colonia Escandón eh, ya lo llevé en el transcurso pero el chico se veía muy callado y iba a la orilla y pues aquí donde voy yo sí, exactamente y ya casi llegara a la última calle de la colonia Escandón pues ya sigue otra colonia y y se me hacía extraño de que ya no me dijera que por ahí porque ya era la última calle de la colonia en eso que le pregunto ¿aquí baja o me sigo? y volteo a verlo y cuál es mi sorpresa que cuando volteo el asiento de atrás ya no hay nadie no manches al otro les había cobrado antes ya llegamos a Tacubaya creí que no llegaríamos fue raro el traslado fue raro, ¿no? fue rápido caminando llega uno muy buenas buenas, buenas hay quien siente pudor e incluso asco al comer vísceras pero es ahí donde se concentran sabores y nutrientes con la complicidad de una sazón probada a lo largo de más de siete décadas Tacos la morena ofrece vísceras capaces de hacer olvidar sus prejuicios incluso al mar remueve si sabes lo que tengo si sabes que me gusta pa' qué preguntar pa' qué preguntar lo que te sabes no quiero preguntar si a ti tengo salud mira nomás buenos días el riñoncito hígado la tripa el suadero y la longaniza yo va a ser de entrada uno de cada uno pero en orden es como lo está ahí Isaac bien, bien gracias a Dios mire ¿desde cuándo está la morenita? ya se cumplimos 72 años ¿quién empezó? ¿el abuelo? mi bisabuela Isaac Mendoza es la cuarta generación en dar vida a esta taquería en los años 40 Pomposa Durán su bisabuela inició con Anáfra y Comal un puesto que se consolidaría bajo la dirección de Soledad su hija y luego de Francisco el nieto quien a su vez le heredó el oficio a Isaac quien ahora atiende personalmente una de las taquerías con mayor tradición en México y siempre el mismo taco siempre el mismo taco sí, exactamente y la salsa trae tradición de sí, ella también es es la receta secreta de la abuela pasilla no es secreto no nos vayan tú eres de buen paladar a ver si le llega no pica más que pasilla pero cascabel durita bueno, ya vamos a la caliente, caliente secreto caliente aquí donde está enmarcado un costado que lo tenemos era el rastro el original rastro del tacuba donde llegaba todo el que era como ah, por eso también es un poquito el que era como como el rastro de ferrería esta historia narrada por mi mi abuela y por mi padre que fueron los que lo vivieron ándale una probadita una probadita uno muy pequeñito este es el taco tradicional de aquí de riñón con un poquito de longaniza para que lo pruebes este caldito en que la cuece que es este caldito lo preparamos en casa es una grasa que nosotros preparamos para que le dé sabor a la carne al riñón en especial y aparte el hígado del riñón va soltando también su jugo claro si se conjunta el juguito a la carne ya con la grasa preparada hasta que hora trabaja tiene abierto de 8 de la mañana a las 2 y media de la tarde hasta los difuntitos del panteón han de venir luego a lo mejor venimos para el consomecito no traes curiosidad de probar tantito cantito pero es grasa si es grasita es todo res no? pues es como un jugo de carne que no que es grasa se te está diciendo pero verdad que es light es light es correcta o sea han estado bendiciosos la verdad muy buenos el buen comer de la mañana porque es proteína para salir a darle por a darle pues vámonos bueno vamos curiosos por averiguar de dónde provienen las delicias que comimos en este desayuno decidimos ir hasta el mercado especializado en lísceras la minilla producto del trabajo y lucha por un espacio digno que durante 25 años han llevado a cabo sus locatarios de la mañana y y y y y y Gracias.